¿Qué tal? Estamos aquí en la Plaza Santo Domingo de Alcañiz, que este fin de semana va a ser uno de los puntos álgidos y más importantes en cuanto a ocio y fiesta aquí en Alcañiz en el Gran Premio de MotoGP. El sábado por la tarde en la Plaza de España tendrá lugar el evento solidario de Agusta Teruel, un evento en el que se podrán adquirir platos con productos típicos de calidad de la zona, tales como jamón de Teruel, cernasco de Aragón, aceite del Bajo Aragón, melocotón de calandad, trufa de Teruel o pan del Bajo Aragón. En este acto todos los beneficios irán destinados a la asociación AFEDABA, de apoyo a las familias y enfermos de Alzheimer del Bajo Aragón. Además, en Caspe esta tarde a las 8 en la Casa de Cultura tendrá lugar una nueva jornada del Festival Septiembre Solidario Salabastal. En esta ocasión será una charla proyección a cargo de Pilar Sierra, titulada Experiencia personal en campos de refugiados, ideas para actuar. Además, después de la charla tendrá lugar la proyección del cortometraje El Regreso. Y nos vamos hasta el Bajo Martín porque mañana por la tarde en San Pérez de Calanda tendrá lugar la presentación del documental HD Libélulas, la vida secreta de un depredador, que permitirá ver más de cerca que nunca a estos pequeños insectos. Además, el domingo en Albarate del Arzobispo tendrá lugar la presentación de la Federación de Agrupaciones Culturales de Cachirulos. Y terminamos en el Matarraña, concretamente en Monroyo, donde este domingo se celebrará un manquete dentro de la actividad Historias Cocinadas de la Cubina Furtiva. En este proyecto se han mezclado por un lado niños y por otro miembros del Taller de Memoria de Adultos en la localidad. Juntos han cocinado y han compartido su experiencia entre fogones. Ahora la misión es crear una historia que los más pequeños plasmarán en papel. Esto es todo, esta es la agenda cultural de este fin de semana. Disfrútenla y pasen un feliz fin de semana.